Hola, bienvenidos a este video de cómo personalizar los sonidos de nuestro iPhone 5 Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de cambiar lo que son nuestros sonidos Y bueno, para eso nos vamos a ir a la opción que dice ajustes Ustedes pueden ver que está aquí del lado izquierdo en mi caso Vamos a seleccionar esta opción Y como ustedes pueden ver, ya se me acaban de abrir muchas opciones Vemos que dice centro de notificaciones, centro de control, no molestar, general y lo que son los sonidos Vamos a entrar en la opción que dice sonidos Y podemos ver que dice vibración con tono, vibración en silencio, timbres y alertas Aquí lo que podemos hacer es modificar lo que es nuestro volumen de lo que son nuestras alertas En este caso yo lo tengo al máximo Puedo ver que dice ajustar con botones Y si seguimos bajando podemos ver las diferentes opciones que nos da Tono de llamada, tengo lo que es la de paraliza Tono de mensaje intel, mensaje de voz, Christmas SMS Correo nueva bocina y así podemos personalizar cada una de nuestras diferentes opciones que tenemos Vamos a modificar lo que es el Facebook Que dice iluminación, vamos a seleccionarlo Y podemos ver, vamos a subirlo Que nos van a aparecer diferentes opciones Que dice vibración, aquí cambiamos la vibración Tono de alerta, ninguno Lo que es acorde Aurora Y cada una de las opciones en las cuales podemos escoger En este caso yo tengo otras que he puesto Mediante lo que es el iTunes Podemos ver que son muy diferentes Estas opciones a ustedes no les va a aparecer Sino que a ustedes les va a aparecer nada más las que vimos en la parte de arriba Y lo que es esto de apertura Ascenso Astronomía Aquí vamos a seleccionar cualquiera de estas opciones En otro video vamos a ver como podemos agregar más sonidos Como los que tengo ahí en la parte de arriba Ya que hayamos elegido nuestra opción En este caso yo voy a seleccionar Me gusta mucho lo que es la guitarra del padrino Guitarra Y nos vamos a ir a la opción que dice sonido Y ahora si ajustes Nuevamente aquí Regresamos a lo que es la página principal Y vamos a darle A seleccionar lo que es nuestro botón principal Y listo En cuando aparezca un Facebook Me va a aparecer lo que es ese sonido que acabo de yo escoger Y bueno esto fue todo por mi parte Les recuerdo Que bueno voy a estar subiendo lo que son los videos Sobre el iPhone Cualquier duda que tengan En algún comentario Lo pueden hacer a lo que es el Facebook De Portarazo29 En Youtube Lo que es el canal de Portarazo29 Así como Twitter También Portarazo29 O lo que es la nueva página El blog que acabo de sacar del iPhone 5 Que es HTTP Dos puntos Diagonal Diagonal Lo mejor del iPhone Punto Blogspot Punto Com Cualquier duda Comentario que tengan Me la pueden hacer Tanto al video Que ustedes están viendo ahorita O lo que es A las páginas que acabo de mencionar Entonces es todo por mi parte Y bueno nos vemos en el próximo video ¡Gracias!